Las campanas de alarma están sonando para los propietarios estadounidenses, que afirman que las tasas hipotecarias ahuyentan a los compradores y que la caída de precios aterroriza a los vendedores, admiten también uno de los cambios más turbulentos vistos desde 2008. Los expertos en bienes raíces dicen que la caída en el mercado de la vivienda solo empeorará. La equidad se redujo en más de 1,5 billones de dólares este año. Los propietarios de viviendas deben prepararse para un feo 2023, dicen. Advierten que los valores de las propiedades se reducirán en dos dígitos a principios del próximo año, y después de que eso suceda, los precios se dispararán hacia abajo. Eso es lo que vamos a exponer hoy. Bienvenidos a Economía para Inquietos. Pero antes de continuar, apóyanos con un me gusta en este video y no olvides suscribirte. El aire continúa saliendo de la burbuja inmobiliaria, infladas por las tasas de interés artificialmente bajas de la Reserva Federal a raíz de la crisis de la salud. Las tasas de interés ultra bajas que hicieron que las hipotecas fueran más asequibles durante la última década también provocaron que los precios de las viviendas subieran casi un 95% entre el primer trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2022, según datos publicados por la Reserva Federal de Dallas. Aproximadamente la mitad de ese crecimiento tuvo lugar entre 2020 y 2022, ya que el crédito barato, el estímulo fiscal y el aumento de la tendencia del trabajo desde el hogar llevaron a que la demanda de vivienda superara la oferta. En marzo de 2020, el precio medio de una vivienda existente era de 280.700 dólares. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, para junio de 2022, ese número se había disparado a 413.800 dólares, lo que representa un sorprendente aumento del 47% en un lapso de solo dos años. Eric Lund, economista principal de la Junta de Conferencias, señala que este aumento impresionante fue incluso mayor que el aumento observado en los precios de la vivienda durante la última burbuja. Es cierto que los propietarios de viviendas de Estados Unidos deberían prepararse para un feo 2023. Después de años de inversión insuficiente y oferta suprimida, los precios de la vivienda en Estados Unidos aumentaron un 47% entre enero de 2020 y junio de 2022, ya que las bajas tasas de interés y el aumento del trabajo remoto estimularon la demanda. A modo de comparación, en el periodo previo a la recesión de la vivienda que comenzó hace 16 años, los precios subieron un 30% durante un periodo comparable, explicó el experto. Sin embargo, ahora está claro que el auge de la demanda que alimentó el crecimiento de la burbuja actual no solo se ha esfumado, sino que está dando un giro de 180 grados. Respecto a hace un año, las solicitudes de compra de hipotecas han bajado un 41%. En realidad, hay menos solicitudes de compra ahora que en la parte inferior del colapso de 2008. Todo eso gracias a las tasas hipotecarias más altas en dos décadas. Incluso algunos formuladores de políticas en la Reserva Federal se pronuncian en contra de las políticas de la FED. La semana pasada, el economista federal de Dallas, Enrique Martinique García, publicó un estudio que expone el efecto preocupante que el aumento de las tasas hipotecarias está teniendo en la demanda de vivienda. En el entorno actual, cuando la demanda de vivienda muestra signos de debilitamiento, la política monetaria debe amenazar con cuidado la aguja de reducir la inflación, sin desencadenar una espiral a la baja de los precios de la vivienda. Una venta masiva de viviendas podría agravar una recesión económica, escribió, según sus estimaciones, los precios de las viviendas podrían caer un 20%, y eso podría tener un efecto dominó en la inflación, el crecimiento económico y la salud a largo plazo del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Martínez García dijo, Estimaciones plausibles del impacto directo en la riqueza inmobiliaria sugieren que un escenario pesimista contra una corrección del precio real de hasta el 20% podría reducir entre 0,5 y 0,7 puntos porcentuales de los gastos reales de consumo personal, agregó, refiriéndose al índice el seguimiento del gasto en bienes de consumo. Un efecto de riqueza tan negativo en la demanda agregada restringiría aún más la demanda de vivienda. Profundizando la corrección de precios y poniendo en marcha un ciclo de retroalimentación negativa, agregó. En otras palabras, incluso la FED reconoce que una caída del 20% en el valor de las propiedades podría eventualmente desencadenar un desplome aún mayor, ya que las condiciones continúan deteriorándose, pero sus estimaciones siguen siendo moderadas en comparación con lo sobrevaluados que están algunos mercados. La economista jefe de KPMG, Diane Swann, predice que fácilmente vamos a ver grandes caídas de dos dígitos. Creo que el 20% a principios del próximo año es muy conservador. Ya estamos dando vuelta. Una vez que comience el proceso de caída de precios a nivel nacional, hay un impulso autocumplido. Porque nadie quiere atrapar un cuchillo que se cae, dice Swann. Estamos en niveles muy, muy espumosos en este momento. En tales situaciones, los precios tienden a excederse a la baja. Destaca James Snidley, economista jefe internacional de ING Bank. La verdad es que el mercado de la vivienda se comprimió tanto antes y durante la pandemia, que necesita enfrentar una corrección significativa para volver a niveles sostenibles. Incluso con las recientes caídas en los precios de las viviendas, Estados Unidos todavía se encuentra en la burbuja más grande de la historia. En este punto, casi todos en la industria están de acuerdo en que los precios vuelvan a su tendencia a largo plazo. Tendrían que caer al menos dos veces más de lo que sugiere la FED. Hoy en día, los precios siguen siendo más altos que el pico anterior alcanzado en 2006. Para que la asequibilidad vuelva a los niveles normales con las tasas de interés actuales, los precios de la vivienda deben disminuir más del 40%. Argumenta Charlie Katznelson, director ejecutivo y director de inversiones de Investment Management Associates, en algunos mercados como Austin, Texas, donde los precios de las viviendas subieron un 93,5% en los últimos dos años, o Northport, Florida, donde los precios alcanzaron un 83,4% desde 2020. Según los datos recopilados por Business Insider, una caída del 40% aún no sería suficiente. Se avecina mucho más dolor para el 57% de los mercados inmobiliarios de Estados Unidos que están sobrevaluados en 50% o más. En general, esta es la perspectiva del mercado de la vivienda más preocupante desde 2007 y 2008, con los mercados en equilibrio entre la perspectiva de caídas modestas y caídas mucho más pronunciadas. Señaló Adam Slatter, economista principal de la consultora Oxford Economics. Para el ejecutivo de Redfin, Glenn Kellman, la caída de la vivienda seguirá aumentando la presión a la baja sobre las ventas de vivienda en el futuro predecible. El problema con la demanda es que la vivienda se ha vuelto inasequible. De octubre de 2020 a octubre de 2022, el pago mensual de una familia estadounidense que compra una casa de precio medio aumentó en un 71%. Para que la misma familia alquile un apartamento de precio medio, el pago mensual aumenta en un 24%, aún mucho más rápido que el crecimiento de los ingresos. La tasa de formación de hogares a fines de 2022 fue menos de una cuarta parte de lo que fue en su pico de verano de 2020. Seguirá siendo así hasta que el costo de la vivienda disminuya sustancialmente. Dice Kellman, con caídas de precio más profundas en el horizonte, se avecinan más malas noticias para los propietarios de viviendas. El aumento histórico de los precios de las viviendas en los últimos dos años en realidad le dio a los propietarios cantidades récord de valor líquido en la vivienda nueva. Pero desde mayo, la aceleración de la corrección les llevó a perder alrededor de 1,5 billones de dólares en valores inmobiliarios, según muestran los datos del Black Knight. Esto significa que el prestatario promedio ha perdido dólares en capital y están a punto de ocurrir más pérdidas. En los mercados más populares como Las Vegas, Miami, Los Ángeles, Phoenix, Tampa y San Diego, los propietarios de viviendas tienen que gastar el doble de la cantidad promedio a largo plazo del ingreso familiar medio para hacer sus pagos mensuales. Es por eso que la venta de casas comenzaron a caer bruscamente y es por eso que los precios han seguido su ejemplo. En octubre, las ventas de viviendas disminuyeron por noveno mes consecutivo debido a las altas tasas de interés y la creciente inflación de los compradores de capitalización al margen. Esto ha marcado la racha más larga de ventas a la baja jamás registrada. Y eso es bastante alarmante si se tiene en cuenta que el nuevo desplome de la vivienda apenas está comenzando. Redfin informó que las ventas de viviendas cayeron un 32,1% el mes pasado, el peor colapso interanual en la historia de los Estados Unidos. En un comunicado, el líder de investigación económica de Redfin, Chen Chao, dijo que Las acciones de la FED para frenar la inflación están causando que el mercado de la vivienda se desacelere a un ritmo no visto desde la crisis económica. Mientras tanto, el analista económico y financiero Wolf Richer argumenta que esta caída en las ventas es una señal de que los vendedores y compradores potenciales están en un punto muerto. Muchos vendedores potenciales se niegan a aceptar la realidad y bajan sus precios hasta donde están los vendedores. En cambio, están pensando. Y esto también pasará. Y están esperando o rezando por un milagro. Ni siquiera ponen su casa en el mercado o la retiran del mercado, después de no obtener ningún tráfico al precio de venta al que aspiran. Pero los compradores han perdido interés por los precios actuales. Subraya. La inversión ya ha ocurrido. Se espera que la demanda se estabilice en los próximos meses. Como señaló el economista Ian Shepardson, de Pantheon Macroeconomics, quien recientemente les dijo a los clientes que se acerca un piso para el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Se espera que la caída de los precios de las viviendas se acelere en los próximos meses, a medida que la caída de la demanda repercuta en el mercado. Advierte The Economist. Los precios tienen que caer sustancialmente para restablecer el equilibrio, escribió Shepardson en un análisis a finales de octubre. El precio medio de todos los tipos de vivienda ya cayó por cuarto mes consecutivo el mes pasado, y ahora está a un 8% por debajo del máximo de junio. Los datos oficiales revelan que la caída del 8% fue la mayor caída para este periodo de cuatro meses desde la última recesión. Durante la caída del mercado de la vivienda, millones de propietarios se encontraron profundamente sumergidos en sus hipotecas, ya que los precios de las viviendas colapsaron rápidamente. Los datos de Fannie Mae muestran que desde enero se ha duplicado el número de hipotecas. No hace falta decir que si el precio de la vivienda se desploma en 40% o más en 2023 y más allá, una vez más habrá un gran número de estadounidenses que deben mucho más por sus viviendas de lo que valen actualmente. En 2008 y 2009, numerosos hogares que se han encontrado en esta situación simplemente decidieron abandonar sus hipotecas. Si volviera a ocurrir lo mismo, tendrían consecuencias sin precedentes. Según un nuevo estudio publicado por Oxford Economics, esta vez, el desempleo será un factor clave que determine cuán bajos serán los precios. Un fuerte aumento en el desempleo podría conducir a ventas forzadas y ejecuciones hipotecarias donde los grandes descuentos son comunes, señaló el estudio. Las recesiones de la vivienda tienen consecuencias desagradables, dijo Slater, economista principal de la consultora ACNN Business a principios de este mes. Estamos en el periodo inicial de una recesión bastante clara. Ahora la única pregunta real es, ¿qué tan empinada y cuánto tiempo va a ser? Dado que la tasa de desempleo ya comenzó a subir un 13,7% en octubre, las posibilidades de presenciar un desastre aún peor que el 2008 son muy reales. Cada vez más empresas anuncian despidos. El gasto de los consumidores se ralentiza en un aumento decisivo, en el que el desempleo es un peligro muy grande para la vivienda. Una serie de otros factores podría combinarse para hacer de este accidente el más grande y devastador que jamás hayamos experimentado. Las repercusiones podrían ser globales. Un factor negativo adicional en comparación con la crisis financiera mundial es que el mercado inmobiliario chino también está en recesión, explica The Economist. Entonces, en lugar de compensar el impacto en la producción mundial de una recesión global de la vivienda, como fue el caso después de la GFC, el sector inmobiliario chino está contribuyendo a la recesión. Debemos tener en cuenta que el estallido de la burbuja inmobiliaria de Lost se prolongó durante años después de que la FED comenzara su represión de las tasas de interés y la flexibilización cuantitativa a finales de 2008 para rescatar a los bancos. Los mercados no tocaron fondo hasta 2011. En ese entonces, la economía estaba mucho mejor y casi no había inflación. Ahora estamos luchando contra una inflación descontrolada. Y la FED está tratando de sacarle el combustible a esta inflación, antes de que se convierta en un problema mucho mayor. Esto significa que el Banco Central no reducirá las tasas y tratará de salvar a las instituciones financieras o emitirá más estímulos fiscales para evitar un colapso. Esta vez, no hay venta federal ni rescate federal. De hecho, esta vez el desplome inmobiliario no derribará a los bancos como sucedió antes. Hoy los bancos ya no son dueños de las hipotecas. Toda la industria ha cambiado. La mayoría de las hipotecas están tituladas en valores respaldados por hipotecas por entidades como Fannie Mae y Freddie Mac, que están bajo la tutela del gobierno o por Jenny May, y la Administración de Veteranos, que son agencias gubernamentales y el gobierno garantiza las hipotecas. Y estos valores respaldados por hipotecas se venden a inversores como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos de bonos en todo el mundo, como apunta Richter en su blog wolfstreet.com. Es decir, si el crédito hipotecario vuelve a estallar, si hay otra ola de ejecuciones hipotecarias que no afectará a los bancos, golpeará principalmente a las ferias de impuesto de forma flexible. Y en menor medida a los inversores. En pocas palabras, será nuestro dinero el que esté en juego. Los pagos de hipotecas y las ejecuciones hipotecarias están aumentando de nuevo. Las tasas de desempleo están aumentando y el gasto de los consumidores se está agotando. Todos los elementos de una tormenta perfecta ya están en su lugar. Ahora todo lo que podemos hacer es ver este choque de trenes en cámara lenta jugando ante nuestros ojos. Gracias por ver nuestro contenido. Esperamos tus comentarios para conocer tu opinión. Por favor suscríbete. Nos vemos la próxima vez.